Porque en 1898 ellos ocuparon el país. Estados Unidos tenía derecho a intervenir en los asuntos internos de la Nueva Nación porque es el único lugar donde ya el enemigo de Cuba está desembarcado. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Nos adentramos en la provincia de Holguín, la tercera más grande de Cuba y una de las más importantes históricamente por su pasado colonial, ya que fue en esta provincia donde llegaron los barcos de Cristóbal Colón en 1492. Su capital, que da nombre a la provincia, es conocida por sus numerosos parques su catedral y por supuesto por sus dos miradores, unos de los más bonitos de todo el país. En ese famoso viaje en el que Cristóbal Colón iba en búsqueda de las Indias y que terminaría siendo la llegada a América, fue precisamente en este punto donde tomó tierra por primera vez. Mirad, aquí están puestas exactamente las palabras con las que se cuenta esta primera toma de contacto. Saltó el almirante en la barca y fue a tierra y llegó a dos casas que creyó ser de pescadores y con temor se huyeron. Dice que es aquella la isla más hermosa que ojos hayan visto. Diario de navegación. Hay una cosa muy curiosa y es que en realidad habían parado un poco antes en una pequeña isla que llamaron San Salvador, que no tiene nada que ver con el Salvador que conocemos hoy en día. Lo que pasa es que al parar se dieron cuenta que no había nada y siguieron su camino hasta llegar aquí. Para ahí ese es el primer momento en el que vieron que había vida, aunque no pudieron tener contacto con ella y lo único que vieron fue un perro que cuenta la historia que era mudo porque ni siquiera ladraba. Por eso, aunque en la práctica no vieron a nadie, sí que fue el momento en el que se dieron cuenta de que el viaje había merecido la pena. Y en conmemoración de ese momento tan importante se ha creado aquí el monumento de las dos culturas para unir la llegada de los europeos con los nativos. Pero donde realmente Cristóbal Colón tuvo su primer contacto con los nativos, fumó tabaco con ellos, fue en esta bahía. Luego lo que hizo fue seguir la costa, aquí lo que hizo fue básicamente documentar el área y siguió, pero tuvo que volver porque una tormenta estropeó los barcos y fue en esta zona donde se vino a refugiar. Como veis es una bahía absolutamente privilegiada, de hecho él lo reflejó en sus cartas náuticas. Hizo una referencia a aquella montaña como la Silla para que cuando volviera fuera muy fácil identificarla. Además de aquí se llevó varios nativos hasta España para demostrarle a los reyes católicos que había estado. Era una especie de prueba de fe de que había encontrado una nueva zona en el mundo. Cristóbal Colón cuando llegó aquí se quedó absolutamente maravillado y probablemente fue por encontrar sitios como estos. Nos hemos venido a un callo que tiene una historia muy particular donde están, como podéis ver, algunas de las mejores playas de Cuba. Decidimos incluir callos a Etía en nuestro viaje porque queríamos comprobar si era verdad lo que habíamos escuchado. Nos habían contado que este callo de 42 km2 con playas de agua cristalina era uno de los sitios más curiosos y extravagantes de Cuba donde se pueden ver cosas que no te esperas encontrar nunca en una isla caribeña. Después de la revolución de Fidel, callos a Etía fue un antiguo coto de caza donde vivían animales propios de la isla como venados. Pero hace poco más de 20 años se ha reconvertido en un espacio donde es posible hacer un safari al más puro estilo africano. A pesar de las muchas historias fantasiosas de cómo se creó este lugar la realidad es mucho más sencilla. Se decidió que los animales que vivían en el zoo de La Habana y que no eran agresivos estarían mejor en libertad y por eso se habilitó este callo. De esta manera, los estudiantes y visitantes podrían ver estos animales sin estar encarcelados en jaula. Esto hace que sea posible ver cebras, búfalos, avestruces o incluso el esquivo Eland, que tan difícil es verlo en los safaris africanos. Nuestra siguiente parada en la ruta nos lleva a adentrarnos en la provincia de Guantánamo o Tierra Entre Ríos, que es la traducción en la lengua aborígena. Esta parte de Cuba, situada en el extremo más oriental de la isla, repleta de naturaleza virgen, es una de las 34 zonas del mundo con mayor biodiversidad. A esta parte de la isla llegaron en 1797 colonos inmigrantes franceses que habían huido de la Revolución de Haití, cuya influencia se puede apreciar en la arquitectura y los cultivos de café y cacao que caracterizan la agricultura de la zona. Pero sin duda, el sitio más importante de la provincia es Baracoa. La ciudad primada de Cuba, como también se la conoce, fue fundada en 1511 por Diego de Velázquez, siendo la primera villa del país. Baracoa es la sede del principal cabildo de la isla y la primera catedral construida en Cuba. En el interior de la catedral se conserva la mayor reliquia religiosa del país. Cuando Cristóbal Colón llegaba a un nuevo territorio, dejaba una cruz cristiana como símbolo de la evangelización que iba realizando en su expedición por América. Y en el interior de la catedral se conserva la cruz original que él dejó en Baracoa. ¡Vamos! 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 De coco, tío. ¡Qué rico! De coco, ¿eh? ¡Qué buenísimo! Hemos encontrado... Un hombre que vende ahí helados. Sí. Esto no es fácil encontrarlo, ¿eh? Esto no está... Helados es la primera vez que lo pillamos. Pues está perfecto. ¿De qué son los cucuruchos? Son de guanábana. ¿Y cómo se hace eso? Se muele el coco, se pela la guanábana, se le echa adentro el azúcar, Se revuelve Se hace esto Lo más culto Con yagua De palma De aquella palma De aquella agua Que se ven allá ¿Y el otro chocolate De dónde es? Desde aquí Entiendo De aquí De allá De aquí De aquí De allá Chocolate rico De chocolate Estamos probando El chocolate El famoso chocolate De baracoa Que nos ha dado el hombre Y la verdad es que está buenísimo Mira que yo no soy de chocolate Pero está súper bueno No sé si va en la cámara Desde luego no se parecen nada A las tabletas Nestle Estas que tienen Un 75% de azúcar Todo esto parece carcado ¿Verdad? Mira Molo Tres izquierdo Precioso Nos salí de Baracoa Y nos hemos metido Por una carretera Que se llama La Farola Se diseñó en el 66 Nos han dicho Y cruza toda la montaña Una montaña preciosa Pero rollo selva tropical Y de repente Una vez pasado Porque hemos pasado Es un camino de varias curvas Y demás Y nos hemos encontrado Un cambio De repente Se ha certificado todo Y de hecho Es que estamos En la provincia de Guantánamo La que es muy famosa Por la base militar americana De hecho Las imágenes cuando salen De la base americana Suelen ser desierto Y por eso nos estaba extrañando Que estando en Guantánamo Provincia Estuviéramos viendo Un bosque tan salvaje Cuando ha sido de repente Cruzar las montañas Y es cuando de verdad Hemos empezado a ver Los paisajes áridos Que estamos empezando A encontrarnos Han empezado a aparecer Cactos Estamos muy pegados al mar Pero han sido Una cuestión De apenas Tres, cuatro kilómetros Que de repente Se ha empezado A desertificar todo Más con zonas de montaña Muy árida Y de repente Ha desaparecido Completamente La palma tropical Y todo esto Ya que estamos por aquí Nos entra curiosidad A ver si podemos ver La base americana Y nos han dicho Que hay un mirador Desde donde se puede ver Que a lo mejor Con el contraluz Por la tarde Es complicado Pero vamos a intentarlo Sí, subiremos Nos acompañas y todo ¿No? La instalación Ocupa 117 kilómetros cuadrados De ello 49 son de agua Y pantano La base quedaría así De la bahía La entrada de la bahía Porque ella que está allá Donde está el oleaje Esta península que se ve Y hay un ferry Que va desde la parte izquierda Para recoger personal Que entra por el aeropuerto Y lo cruza para acá ¿No? Esta es la escenada Que dice Ensenada de Jóbal Esa escenada En 1898 Ellos ocuparon el país A partir de los tratados De París España cedía Los territorios de Cuba Puerto Rico Filipinas E Isla Juan A Estados Unidos Como en Cuba Si había habido Un movimiento independentista Ellos se hubieron obligado A entregar la independencia Pero cuando se realizó La asamblea constituyente En Estados Unidos El Congreso Incorporaron Lo que ellos llaman Una percha Le imponía a Cuba Que para poder tener La independencia Esa enmienda Establecía una serie De requisitos Con los que el nuevo gobierno Debía cumplir Sencillamente Que si no incorporaban Esa enmienda No se iban a isla Estados Unidos Tenía derecho A intervenir En los asuntos internos De la nueva nación Tenía derecho A establecer Bases navales Y carboneras El tiempo De la duración De la ocupación De Estados Unidos Se iba a estar ajustada A mientras ellos Necesitaran El territorio Para la protección Y la defensa De los Estados Unidos Cuba dice Que es un tratado ilegal Porque no cumple Con la regla Del derecho internacional Está ocupado el país Y tú le impones eso Ya no se reconoce Como igual Después que triunfa La revolución Todos los proyectos Que se hicieron De inversiones Y eso Guantánamo Siempre quedó excluida Que no se le podía Construir industrias Y cosas Aquí en Guantánamo Porque quedaba muy cerca Porque es el único lugar Donde ya El enemigo de Cuba Está desembarcado La maraca y la clave Es el instrumento musical Para poder sacar Esa música cubana ¿Entiendes? Porque es maraca Y clave Esa es la clave cubana El 3x2 1, 2, 3 1, 2, 3 Debe hacer un hueco Para que se acercase De resonancia Ahí Ah, va Se vio obligado A refugiarse En la cercana Sierra Maestra Fue la primera ciudad Que Fidel Castro Tomó durante la revolución Creó todo un sistema De fortificaciones A lo largo del Caribe Yo me llamo Evelio Rodríguez ¿Y qué es lo que has hecho? En tu vida A ver, os cuento Por qué hemos venido A Santa Clara Que no lo hemos contado Y en realidad Es una ciudad muy importante Si no, en cualquier caso Tenemos reservada Una última sorpresita En La Habana Que no lo hemos contado Gracias.